La Oficina para Personas con Discapacidad de Desarrollo, también conocida como OPWDD, del estado de Nueva York es la agencia responsable de proporcionar servicios a las personas con discapacidad de desarrollo. Hay varios pasos para obtener servicios de OPWDD. Llamamos a estos pasos el proceso de Front Door. Cada oficina regional de OPWDD tiene un equipo de Front Door que lo guiará a través de los pasos necesarios para recibir los apoyos y servicios adecuados para cumplir sus necesidades. El proceso de Front Door puede tardar varios meses en completarse. Recuerde que no pasará por este proceso solo. Su oficina regional de OPWDD explicará cómo conectar y elegir una organización de coordinación de atención o una agencia de acceso a servicios que lo ayudará durante todo el proceso de Front Door. Su primer paso será hacer el contacto inicial con su oficina regional de OPWDD llamando al 1-866-946-9733. Personas sordas, con dificultades auditivas, sordos ciegas o con discapacidad de habla, pueden marcar al 711 para conectarse con el Relay Service de Nueva York. Asegúrese de informar al operador en qué condado vive y que le gustaría solicitar los servicios. Los servicios de interpretación y traducción están disponibles en cualquier idioma solicitado. Una vez que lo hayan transferido a su oficina regional, le pedirán que dé información básica sobre usted y los tipos de apoyo que está buscando. Le darán una descripción general del proceso de Front Door y le entregarán un paquete de bienvenida de Front Door que incluye información para ayudarlo a comprender mejor los servicios de OPWDD, los apoyos disponibles y lo que debe hacer para solicitar estos servicios. Determinar su elegibilidad para los servicios de OPWDD es el siguiente paso en el proceso de Front Door. Una discapacidad de desarrollo es una condición que ocurre en cualquier momento, desde el nacimiento hasta los 22 años, que se espera que sea permanente y es tan grave que le dificulta vivir la vida cotidiana de manera independiente. Ejemplos de una discapacidad de desarrollo incluyen discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, epilepsia, desautonomía familiar, síndrome de Prater-Willi y deterioro neurológico. Puede tener más de una condición o discapacidad que califique como una discapacidad de desarrollo. Es posible que tenga reportes o evaluaciones anteriores que se puedan usar para determinar su elegibilidad o que necesite hacer evaluaciones nuevas. Su Organización de Coordinación de Atención o Agencia de Acceso a Servicios le asignará un administrador de atención o representante para trabajar con usted para completar su solicitud de elegibilidad. Una evaluación de las necesidades, fortalezas y preferencias es otro paso importante del proceso de Front Door que ayudará a OPWDD a saber más sobre quién es usted y qué necesita, incluyendo su cultura, idioma y experiencias de vida. OPWDD y su proveedor de administración de atención lo guiarán a través de un proceso de evaluación para identificar sus fortalezas y necesidades. Este proceso de evaluación le informará a OPWDD sobre usted y los apoyos naturales, familiares y de la comunidad que ya están disponibles para usted. Luego trabajará con su proveedor de administración de atención para comenzar a desarrollar un plan para los tipos de servicios y apoyos que usted desea para ayudar a cumplir sus necesidades y lograr sus metas. Su proveedor de administración de atención luego enviará una solicitud de servicios a OPWDD. OPWDD revisará su solicitud de servicio y determinará los tipos y cantidades de servicios que debe recibir según sus necesidades evaluadas. OPWDD le notificará su decisión sobre los servicios que solicitó a través de un aviso de decisión. El aviso de decisión también tendrá información sobre lo que puede hacer si no está de acuerdo con la decisión de OPWDD sobre los servicios. Obtener los servicios. Su proveedor de administración de atención lo ayudará a encontrar y elegir uno o más proveedores de servicios para prestar los servicios que OPWDD ha aprobado. Para obtener más información, visite el sitio web de OPWDD en www.opwdd.ny.gov o llame al 866-946-9733. Personas sordas con dificultades auditivas, sordociegas o con discapacidad de habla pueden marcar el 711 para conectarse con Relay Service de Nueva York.